Volví ¡Gracias! orn o 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 ¿Cuánto quedamos? ¿Cuánto quedamos? ¿Cuánto quedamos? No, 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 no ¿Cuánto quedamos? Me debe 5.000 que es todo el desempeñado ¿Por qué le debo tanto? Los más consacrobados Los más consacrobados Los más consacrobados Los más consacrobados Carenta Los más consacrobados Dicen que los esc seasons Por otro lado Ya estamos en UNGVA ¿no? Sí, hermano Nos vemos mañana Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana, ¿no? Tres, claro. No, me estoy quedando sin brazos. De nada, mañana. Tres, claro. Vamos, More! ¡No muerdas, no muerdas, no muerdas! ¡Muerdas, muerdas, muerdas! ¡Muerdas, muerdas! Mario, ¿no? ¡Sí! ¡Mues, mues, mues. ¡No vas a dar babosadas, ¿sabes, mío? ¡Ya, no vas a babosadas! ¡Muerdas! Te tiro la torta. Te lo juro por mis hijos, te lo tiro. La idea es que te metes un cachetado, mulea. ¿De qué es la torta? 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 mis amores camino al entrenamiento gracias amiguito hay que venderle un poco el producto para que no se quede pasar si no, esta jodido si alianza, por eso no loco para hacer si no, jodido de verdad la popularidad, la disciplina es básico y importante para un deportista, futbolista sea el deporte que que le guste a mí me ordenó muchísimo más cuando me fui al extranjero en todo sentido gracias a eso pude conseguir cosas importantes en mi carrera ahora acá en Lima si es un poco complicado por el tema del tráfico un poquito complicado pero bueno hay que salir con más tiempo de anticipación van a pasar miles de cosas a ese dato y uno obviamente las quiere vivir pero no es muy fácil no, no es muy fácil no es muy fácil porque te cruzas con toda clase de cosas negativas y ya obvio que depende de uno si deseas tomarlas o deseas cumplir tus sueños con la carrera que quieras tomar claro yo viajaba recuerdo con Paolo en la combi en la delicias con Paolo con Cucurucho y siempre decía bueno compadre en algún momento vamos a tener un carro vamos a empezar con un carro siempre decíamos vamos a empezar con un carro así pues no de baja gama para empezar y después ya cumplir el sueño de tener un carro deportivo como toda persona de todo futbolista sueña pero si siempre conversamos de eso recuerdo en el bus también ese bus demoraba como dos horas para llegar a nuestra casa imagínate de la victoria hasta de esa hora yo vivía en el cerro 35.000 ya imagínate para llegar hasta ya puta madre si obvio que la lucha la consigues es verdad ves está viniendo rasca 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 el tío yukitas fritas nosotros también bajábamos así a los panaderos me acuerdo y comprábamos lo que encontramos en el camino yukitas caramanducas un montón de cosas así que era para comer a esa edad pues podíamos comer de todo ahora me como una yuca y me cebo 4 kilos pero si comerías ahí fuera en las yukitas si te lo dudas claro que si comería obviamente me cuido ahora me cuido mucho por el tema un tema de gala un tema de que no es lo mismo pues no metemos un guarito un ceviche de potilla un ceviche de potilla con su calamar de pota calamar de pota no existe yo jugaba a fulbitos así en los barrios y me pagaban y me pagaban me acuerdo de chivolo iba iba a San Juan de Miraflores me llevaba un montón de distritos a jugar y me pagaban me acuerdo me daban a veces 3 soles 5 soles ya pues eso me alcanzaba para llevar a mi casa a la nera Charo espérate oye eso me alcanzaba para llevar a la nera Charo a Belgarna madre soltera mi padre Alemania super ordenado super ordenado no encuentras creo que un papel en la calle son demasiado ordenados los alemanes muy disciplinados y el claxon ¿no? si con el claxon no están jodiendo con el claxon no olvídate esa olvídate multa acá multa no 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 los alemanes son demasiado los alemanes tienen que ir a 40 y van a 40 van a 35 olvídate y tío ¿cómo está? ¿vamos boys? toda la vida si soy su tío yo soy mi baño si justo ahorita lo voy a ver dale un saludo despacio su tío Oscar su tío Oscar ok cuídese maestrazo de Bayón su tío de Bayón hincha del Sport Boys imagínate hincha del fútbol yo de chivolo veía mis ídolos tipo no sé que Jualtier este Jaggio ¿no? pues me emocionaba y saludaba los iba los iba a ver al estadio recuerdo que yo para entrar de chivolo me pegaba un señor así que que vaya sin su hijo al estadio y yo le decía señor para entrar con usted pues por favor y los señores ya ya negrito y me metían así me llamaban los tíos pero en buena onda ¿sabes? lo decían en buena onda no sé les caía bien parece dice que yo tenía una pinta de piraña pero igual podía entrar con ellos al estadio gratis porque en ese tiempo no había chivilines tal cual tal cual yo creo que es tema de gusto de criterio si a mi me encanta me encanta verme bien me gusta estarme bien pero lo hago así como lo puedo hacer con una marca buena o exclusiva por así llamarlo también puedo estirme pues con la marca de Gamarra o de Zara o de H&M cualquier marca y tengo muchas ropas de esas marcas Zara H&M mis primos me han traído ropa de Gamarra me han regalado muchas oportunidades si no la gente piensa que todo es marca no es todo marca bueno me va a caer mi multón estoy cerquita de Alianza ¿cuánto será la meta? yo creo que puedo tener un plus porque hoy es mi cumpleaños hablar con el profe el profe Dorcito entiéndame por favor hoy es mi cumpleaños no me pongan multa después de esto que voy a hacer un gol el fin de semana si no me voto en esta esquina de Matute acá vendían los ceviches de pota bueno ahorita venden emolientes pero siempre que salíamos de Matute a entrenar los chiboles comíamos acá donde la señora vendía cevichitos de pota acá que no me acuerdo siempre ¿cuánto estaba el ceviche en cuanto ayer? estaba en ese tiempo dos soles y cincuenta creo dos soles y cincuenta era el único pescado negro que vendían y tenías que tener cuidado porque las espinas se te incrustaban era un pescado de pota con una espina y la chicha y su rica chicha de la tía chicha de maíz decía la tía te pintaba toda la boca chicha de maíz ¡Gracias! 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 Son Farfán, atención al envío de Lagos, la busca Farfán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!